¿Qué pasó, amigo mío? ¿Te va a llevar a la nave? Oh, hora de jefe. No harás más daño a este mundo. No sé por qué la segunda hermana te cree tan importante. Le gusta guardar recuerdos, pero a mí no. Y la verdad, eres una pérdida de tiempo. Así que acabé muy rápido. ¡Sí! ¡Buen intento! ¡Ven aquí! ¡No hemos terminado! ¿Qué? Estás bien seco. Estás bien seco. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Te puedes saber cuánta vida tiene ese? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! para ser basura que tal para un día hay alguna diferencia bueno aquí aquí ok Ok, WTF No voy a sobrevivir a esto No puedo esquivar esa parte Cuando me ataca así al lado, aunque esquive, o sea, aunque bloquee, me sigue haciendo daño Ok, pues mira, ya sé cómo ralentizar su ataque, el charge ese Ahora, lo otro desbloquear y no hacer daño todavía no sé Eso yo creo que la única forma es mantenerme lejos No aguantas que te den ni una vez Dame mi experiencia Ni me ha atravesado la piel Wow No te preocupes, ya casi hemos terminado Uy, güey, hay una esquive Un poco Solo es un arañazo ¿Me vas a venir? ¿Te sientes seguro detrás de esa espada? Oh, ok, ok No me fijamos si me hace daño ahí Puedo jugar Súper, súper. 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 Súper, súper. 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 ¿A escanear? ¿Acaso no escaneé eso cuando pasé por aquí? Oh, God, oh, God. Me vi muerta ahí. Hello. No permitáis que os derrime. ¿No puedo asiguar eso? Oh, hijo de la madre. ¿Por qué BD no me está curando? BD, aquí, un estimulante. Voy a acabar con tu vida. ¡Felicción! Eres débil. What the... BD, aquí. ¡Felicción! ¡Qué frágil! ¡Trememe! ¿No era todo? ¡Felicción! ¡Felicción! ¿Un enemigo? ¿Aquí? Atajo desbloqueado. Zona bien. Este es el elevador, ¿no? Esto... Ah, ok. Están subiendo. Ok. Voy a morir. ¡Vamos que no supere! Oh, ¿saben qué? Yo creo que ahora podría abrir esto. Con el doble brinco. Jejeje. Vale, BD. ¿Qué es? Ah, pintura. ¿Dónde te escondes? Mira cómo este me tira ahora. A ver, ¿dónde es esto? Eh... Ok, hay una puerta roja ahí. La puerta roja no la he desbloqueado todavía. Una forma... No puedo liar mucho. Que no tengo para curarme. Esta mochiquita no me gusta. Y tengo la... Oh, allá había para guardar. M... Uh-oh. Espero que no me salga nada de acá. Let's go. ¿Qué cosas hay aquí? ¿Un atajo? Uh, aquí hay varias cosas. No sé si deba ir ahí. Ok. Oh. Hello. Ok, tiene sentido. Antes no podía agarrarle esto. Pero tiene sentido que sea cuando se desbloquea esa puerta. Una estación de patrulla abandonada. Esto es peligroso, BD. Porque antes si tú activabas aquello, se movía de un lado para otro. Pero si se movía aquí, tenía electricidad. No podías agarrarlo, anyway. No te quedas atrás. No te quedes atrás. Eh, llegado. Finalmente. Ay, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Esto parece una cena de acción de gracia, súper incómodo. Está cansado. Me mata el Shandosal. Es como muy serio y está el otro Shandosal. Ella dijo algo sobre ser inquisidor, como que es inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella y no estás con ellos. Estaría en el Shandosal. Encontraremos el Holocron. ¡Ay, ya! Ok, ya paro, ya. ¡Só que será ser de mi comida! Ay, qué... Me aboró. Como la tía ni siquiera me trae lo que dijo, porque nada más estaba mirando como el otro seguía Shandosal. Ay, Dios. No ha tardado mucho. Yo no sé cómo conseguir más plantas de esto. A ver. Creo que conseguí un interruptor nuevo. No, era un emisor. No, era un emisor. Emisor, porque yo veo las mismas de antes. No digamos... Cuenta, bueno... la dura lo mismo a cambiar el material material si conseguí el prodio cuando el otro que fue ésta este cobre parece voy a cambiar el color nada más para cambiarte un rato voy a poner azul voy a poner azul